El viernes 14, los esperamos a todos, en la Gran Peña, fin de año, llegó el gran día, en una noche donde van a poder disfrutar de un lindo espectáculo entre amigos, en familia, para ir despidiendo ya el año. Bueno, recordemos quiénes van a estar y dónde se va a hacer. Bueno, esto va a ser en el sindicato Ahoma, de acá del Bordo, a partir de horas 21 y 30, con una cartelera muy buena, que va a estar Oscar Belón y la Repandilla, va a estar David Leiva, Villay Cairuz, Chiretes, Grupo Caminante, Sergio Figueroa, los de Tartagal, y otros grupos más para disfrutar de una noche, para ir despidiendo ya el año. Y en familia, porque vemos que la música es variada. Así es, hemos hecho una cartelera con música de todos los estilos, folclore, música tropical, música para bailar, y bueno, está todo preparado, ¿no?, para vivir una linda noche, donde va a haber patio de comidas regionales, cantinas, mesas, sillas, bueno, está todo preparado para que toda la familia del departamento se acerque y vive una noche inolvidable, ¿no? ¿Hasta qué hora se pueden conseguir las anticipadas? Las entradas anticipadas se van a estar vendiendo hasta las 6 de la tarde, bueno, ya en el sindicato Ahoma, y bueno, a un precio de 150 pesos, ¿no?, y después ya va a costar 200 a la noche en el sindicato. Bien, ¿cómo está la venda hasta el momento? Viene bastante bien, bueno, un marco, se espera un buen marco de público, y bueno, invitarlos a ustedes, ¿no?, a que se acerquen esta noche, a que disfruten con todos los amigos, con toda la familia, de esta noche de la peña de fin de año junto a la Red Bandilla.